Así es Estudios, nos hemos trasladado hasta las afueras del acceso a Espigones del puerto de San Antonio para contarles que esta tarde se centró precisamente en este lugar la noticia ya que el directorio y la gerencia de EPSA se reunió con el Frente de Trabajadores Porteros de San Antonio y representantes de la CONGEMAR. El tema preciso de esta reunión fue lo que es el proceso de licitación del sector de Espigones del puerto de San Antonio. Esto retomando la mesa de negociaciones del año pasado que durante el verano obviamente estuvieron paradas y lo que es hoy, se retomaron todas estas conversaciones en lo que es referente a la licitación del sector de Espigones del puerto de San Antonio. El presidente y directorio de EPSA, Patricio Raúl, se refirió y habló con los portuarios, con el Frente de Trabajadores Porteros de San Antonio, para decirles que este proceso de licitación del sector de Espigones del puerto de San Antonio continúa durante este año independiente de la crisis económica o de cualquier contingencia que se diese durante este año. respecto de esa respuesta que tuvieron los trabajadores porteros y de lo que va a ser esta licitación que continúa, como bien dijo Patricio Raúl, presidente del directorio de EPSA, pasamos a escuchar las palabras de Sergio Vargas, dirigente del Frente de Trabajadores Porteros, que se refiere a la reunión y a la respuesta que recibieron por parte de EPSA. Hemos recibido de boca de Patricio Raúl que esta licitación no se para, que la empresa portuaria como una empresa autónoma sigue adelante con su licitación, tal vez el proceso es un poco más lento por la coyuntura que estamos viviendo con esta crisis, pero la licitación por parte de la empresa portuaria no se para, hoy día el gobierno es el que tiene la última palabra y el gobierno es el que tiene que decir si continúan adelante o no con la licitación. Esas fueron las palabras de Sergio Vargas, dirigente del Frente de Trabajadores Portuarios, quien hablaba un poco más sobre lo que fue esta reunión que tuvo con el directorio de EPSA, él y la gente representante de la Congemar también. Sobre esta reunión y sobre lo que viene aquí en adelante de la licitación, obviamente la gente de EPSA ratificó que la licitación va durante este año, como lo decía también Sergio Vargas. Ahora lo que queda es la respuesta por parte del gobierno. Si el gobierno decide cómo va a ir esta licitación y si va a hablar con la gente de EPSA o con los trabajadores portuarios, también habló Sergio Vargas sobre las tratativas que tienen que tener con la gente del gobierno y los representantes de lo que es el Estado. Pasemos a escuchar las palabras de Sergio Vargas, dirigente del Frente de Trabajadores Portuarios. Nosotros seguimos trabajando con el tema de desvinculación y las jubilaciones de nuestros viejos, seguimos entregando la información que la empresa nos está pidiendo y que la mesa nos está pidiendo y esto sigue marchando hasta que, como te digo, o la empresa consiga una respuesta definitiva del gobierno o nosotros los trabajadores, en reuniones que vamos a tener con el gobierno, nos digan realmente qué es lo que va a suceder. Bueno, en esta misma reunión, durante la tarde, como les decía, que se reunió la gente del directorio, de la gerencia de EPSA, del Frente de Trabajadores Portuarios y de la Congemar. Jorge Bustos, representante de la Congemar, también se refirió a lo que son las negociaciones que se están realizando paralelas, pero independientes una de la otra, en Valparaíso y en el puerto de San Antonio, ya que había bastantes diferencias en lo que son las negociaciones, por una parte acá en San Antonio y por otra parte allá en Valparaíso, que tenían algunos problemas en Valparaíso. Pasamos a escuchar las palabras de Jorge Bustos, quien es representante de la Congemar. En el caso de Valparaíso hay una diferencia sustancial que tiene que ver con que allá hay dos meses de negociación. Una que impulsan, según nuestra opinión y la opinión personal mía, un grupo de trabajadores y dirigentes sindicales apatronados y otra es donde estamos nosotros reunidos, que somos la mayoría, y que planteamos en definitiva que si es que no, no somos capaces de tener la priorización. Lo menos malo para nosotros sería que entrara otro operador a trabajar y se metiera en la competencia. Bueno, esas fueron las palabras de Jorge Bustos, representante de la Congemar, quien nos hablaba un poco más sobre lo que son estas tratativas en el puerto de San Antonio y las diferencias que hay con el puerto de Valparaíso. Respecto de lo que se refería al puerto de Valparaíso y estas dos mesas que hay negociando puntos distintos en el puerto de Valparaíso, se refería a que mañana, propiamente tal, viernes 27 de marzo, va a haber una paralización en ese puerto, independiente de lo que pasa acá en San Antonio y de los tratados o de las conversaciones que hay en la mesa acá en San Antonio, va a haber una paralización respecto de los problemas y de la conversación que tienen por licitación en Valparaíso. Pasamos a escuchar las palabras de Jorge Bustos. Ayer hubo una reunión y se acordó un paro, un paro de actividades de albertencia al gobierno, en donde lo fundamental que vamos a plantear, entendiendo que no existe privatización y que no va a haber licitación, ni este año ni el próximo tampoco, es que en definitiva se reponga la ley de trabajos pesados para los trabajadores portuarios y así poder sacar a todos los viejos sobres 55 años a la calle. Bueno, eso cuanto podemos contar desde las afueras al acceso a espigones del puerto de San Antonio y lo que fue esta reunión durante la tarde de los representantes de EPSA, de la gerencia y de la presidencia del directorio del Frente de Trabajadores Portuarios y de la CONGEMAR, en lo que de definitiva continúa el proceso de licitación del sector de espigones del puerto de San Antonio. Ahora en más, esta fue la primera reunión retomando lo que fue la mesa de tratados durante el año pasado, esta fue la primera, de aquí en adelante quedan muchas reuniones más, pero la empresa portuaria ya dijo que el proceso de licitación del sector de espigones del puerto de San Antonio continúa independiente de lo que pase durante este año. Solo queda que los portuarios o el Frente de Trabajadores Portuarios se reúna con el gobierno para saber cuál es su postura y de aquí en más tendremos mucha más información. Esta es solo la primera reunión, como bien les contaba, lo dejamos hasta acá, de las afueras del acceso a espigones del puerto de San Antonio. Adelante estudios y muy buenas tardes. Adelante estudios y muy buenas tardes.